Hace bastante que ya estábamos planeando y bueno, se dio bastante rápido. ¿El lote propio lo compraron hace mucho? Sí, alrededor de 5 años o menos, con mucho sacrificio, hicimos, bueno, entrega, compramos el lote y bueno, feliz, la verdad, un sueño hecho realidad, ¿no? Bien. ¿Cuándo se mudan? Sí, siempre hay poco. Falta un par de cositas, pero falta poco, sí. Calculo que un mes más o menos ya estamos viviendo acá. ¿Qué detalles faltan? Y falta comprar algún muele, sí, también hay que colocar algo en la cocina, qué sé yo. Hay un detallecito que no es mucho, pero bueno. Pero no falta tanto, así que... Es necesario. Sí, lo básico. La casa está impecable. Sí, 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 sí. Bien. Nos costó mucha limpieza el fin de semana, estuvimos a full, pero bueno, después se vean los resultados. Bien. ¿Qué hacen ustedes? ¿A qué se dedican? Yo soy profesora de biología. Bien. ¿Y en tu caso, Juan? Empleado de metalurgia. Empleado de metalurgia. ¿En dónde y qué firma? Empleado de metalurgia. Bien. ¿Ahí en San Jerónimo Norte? En San Jerónimo Norte. Muy bien. ¿Y son sauceros o alguno de los dos de sauceros? Sí, somos los dos de acá. ¿Los dos del sauce? Los dos del sauce, sí, sí. Muy bien. ¿Chicos? ¿Tienen hijos? No. No, hasta ahora no. Nos pusieron, se ve que preciosa. Nos pusieron ya el preci y ya puse ahí el dinero. Sí, pero bueno, seguramente. Seguramente después van a ver. Si se da, se da. Se da, Nelly. Bueno, son muy jovencitos. Bueno, que disfruten esta. Bueno, gracias. Todos dicen, entregamos una casa y ustedes la tienen que transformar en hogar. Qué responsabilidad esta. Sí, sí, sí. Y bueno, se va a ir dando con el tiempo. No hay apuros. Como que todo su tiempo, así que... Seguro. Pero seguro van a venir. Seguro.